Muchas gracias, y como ustedes informaron más temprano, ayer hubo una conferencia del sector Ciudadanos del Partido Colorado, tras no prosperar la posibilidad de hacer un plebiscito con respecto al ingreso a las intendencias. Escuchamos más temprano a Robert Silva, pero estamos con el diputado Felipe Schipani para conocer en detalle cuál es el siguiente paso, qué es lo que se va a hacer, se va a esperar qué pasa en las internas, se podría hacer el plebiscito para las departamentales. Buen día, ¿cuál es la visión de ustedes? Bueno, nosotros lamentamos en primer lugar la decisión adoptada por el Frente Amplio. Entendemos que es contradictoria con lo que ha sido la votación del Frente Amplio en el Senado cuando se consideró el proyecto de ley presentado por Adrián Peña. Es contradictoria también con lo que históricamente ha postulado el Frente Amplio. Nos cuesta entender el funcionamiento interno, ¿no? Porque hubo 16 votos a favor de apoyar y 10 en contra, y sin embargo primaron 10 contra 16. El sistema político se perdió una enorme posibilidad de dar un mensaje potente de que no puede seguir en el Uruguay el 2024, rigiendo el dedo la arbitrariedad para el ingreso a los gobiernos departamentales. Lo que ha señalado Robert Silva, y es un compromiso de toda la bancada de Ciudadanos, es que este tema, el del ingreso por concurso, sea un tema central en las negociaciones de cara a la futura coalición. Cuando nos sentemos a negociar el nuevo compromiso por el país, este va a ser un tema innegociable para nosotros, porque en definitiva es un tema de ética política, y la ética es innegociable. Si no llega a ganar la interna del Partido Colorado Silva, ¿se buscaría otro mecanismo para llevar a cabo esta propuesta? Bueno, nosotros confiamos en que Silva va a ganar la interna, y que por tanto va a estar sentado en la mesa de negociación con los otros líderes de la coalición para negociar diferentes aspectos programáticos y poner este asunto en el centro del debate. Sin perjuicio de lo cual, nosotros no descartamos ningún mecanismo, ninguna herramienta para que esto se pueda concretar. Desearíamos que un nuevo parlamento elegido en el mes de octubre, vote como establecía el compromiso por el país firmado en el 2019, porque aquí había un compromiso de todos los partidos que lamentablemente algunos incumplieron. Pero entendemos que este es un tema central. De acuerdo a datos del Servicio Civil, 20.000 personas han ingresado en los últimos 10 años discrecionalmente. Es inadmisible que ocurra estas cosas. Desde el Frente Amplio, días atrás, el propio presidente había dicho que en realidad estaban de acuerdo, pero que los tiempos, como que fue muy sobre la fecha que se propuso este plebiscito, que se tendría que haber propuesto antes o directamente pensarlo para más adelante. Bueno, yo creo que son excusas, ¿no? Porque este tema se viene discutiendo desde hace muchos años en el Uruguay y concretamente el proyecto de ley que presentó Adrián Peña fue en junio del año pasado. O sea, hace un año que todo el sistema político está discutiendo este tema. Había posturas claras, estaban todos los argumentos arriba de la mesa. Me parece que los argumentos para oponerse, que se han esbozado, son más que excusas que argumentos de fondo. Lo cierto es que el Frente Amplio tuvo la posibilidad de arbitrar una herramienta para terminar con esto y, bueno, lamentablemente no acompañó. Gracias. Placer. Allí la palabra del diputado Felipe Schipani. Vuelvo con ustedes. Gracias. 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 Gracias.